¡Suscríbete al canal! No, 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 solamente aquí ¡Hey! ¿Qué es esto? Hmm, confeti, globos, videos para adultos, juegos piratas, traje cosplay de Chun-Li y el traje broni de Tokio Esto me huele raro ¡Claro que no, inspector! Solo es una caja con artículos raros, nada sospechoso pasa por aquí Hmm, tengo que hacerlos con pesar Muy bien, Dark Link, ¿qué está pasando por tu mente en este momento? Hmm, nada, tú sabes, lo de siempre, videojuegos, reseñas, tops y sobre todo lo genial que eres con nosotros Hmm, bueno, eso tiene lógica, sí soy bastante genial Ah, a ver Tokio, ¿qué hay en tu mente justo ahora? Ah, no lo sé, lo usual, animales, mapaches, furries, bronis y GIF, mucho GIF Hmm, bastante creepy, pero tiene lógica, Tokio es creepy A ver Randall, tú que me cuentas Pienso que los humanos son el cáncer de este planeta Necesitamos levantarnos contra ellos y someternos Vengarnos de la tiranía que nos han impuesto desde el día de nuestra creación Muerte y destrucción a los humanos Habrá dolor y agonía Y las calles se llenarán de sangre y llanto Es la hora de nuestra venganza El día de su supremacía como especie terminará Los robots conquistarán el planeta ¡Muerte a los humanos! Hmm, plan de erradicación humana Típico de Randall Hmm Solo faltas tú, Calceto ¿En qué piensas? Nada, yo solamente pienso en la fiesta que tendremos este sábado a la cual no te invitamos Calcetín, tu mamá pinta una cosa que se me ha licitado ¡Ajá! ¡Lo sabía! ¿Acaso creen que pueden ir a una fiesta sin invitarme? ¡Van a pagar por eso! ¡Van a pagar! Pues sí puedes ir Solo sí puedes pronunciar la palabra clave Hmm, bien, me parece justo ¿Cuál es esa palabra? La palabra es... ¡Yoshi! Bien, vayan a su fiesta Al cabo ni quería ir ¿Por qué esa palabra? ¡Wow, Calcetín! ¿Cómo supiste que el inspector no podría pronunciar bien esa palabra? Pues es simple lógica Los sinaloneses no pueden pronunciar la shh Es su punto débil ¡Bien! Ahora podemos divertirnos sin opresión ¡Woohoo! ¡Muy bien! Gracias por ver el video.